veamos cómo hacer búsquedas de archivos mp3 uno pensaría que simplemente con el operador tipo de archivo file tipo archivo escribiendo mp3 y escribiendo el nombre por ejemplo en este caso shopping le arrojaría los resultados pero de esta forma no arroja absolutamente nada hay una forma de hacer es operadorías con él en el título la forma de hacer búsquedas de cualquier archivo en mp3 específicamente música por ejemplo se escribe de esta manera se escribe en el título dos puntos sin espacio se escribe index se hace un espacio escribe el signo más espacio la extensión del archivo que se va a buscar en este caso mp3 espacio más espacio se escribe entre comillas en este caso el artista el artista que se va a buscar voy a colocar por ejemplo shopping shopping entonces se cierra las comillas espacio y le digo el sistema que por favor no me enliste las siguientes los siguientes tipos de archivo no me enliste el html con el signo negativo menos html menos php espacio menos por ejemplo el asp si yo quisiera que me enliste a determinados archivos entonces le colocaría por ejemplo otro tipo de archivos bueno pero con esto es suficiente que le estoy diciendo que busquen en los títulos index este index sea lo que me hace es una indexación del del como una carpeta que me busque los archivos mp3 relacionados con shopping pero que no me enliste o no me traiga los archivos html htm php asp sea clic en buscar en este caso arrojo 30 mil 400 resultados y ya lo que uno va es es una especie de directorio eso me imagino que es mediante de ftp entonces aparecen ya los los archivos de audio pues que ya uno al dar clic en este caso que me detecta el html 5 inmediatamente procede con la reproducción del archivo lo mismo podría hacer para descargar clic derecho y guardar enlace como y entonces le guarda el archivo mp3 otro por ejemplo clic de clic derecho aquí me aparece la lista de los archivos de mp3 relacionados con shopping shopping y así sucesivamente el caso es que me arrojó 30 mil 400 resultados bueno lo mismo se puede hacer con cualquier archivo con cualquier concepto específico que se quiera buscar por ejemplo conferencia vamos a mirar a ver que aunque aquí los resultados seguramente no van a ser muchos 18 mil resultados pero lo que sea que me presenta tiene relación directa con la palabra conferencia entonces por ejemplo aquí me habla de conferencia de matrimonio bueno de esta manera entonces me lista todos los archivos mp3 igual por ejemplo si yo quisiera buscar un mp3 sino por ejemplo mp4 es decir vídeos y dejemos la palabra conferencia a ver que me resulta me aparece 1400 enlaces pero miremos a ver que como me muestra los el listado de archivos efectivamente aquí me aparece ya los archivos en mp4 si yo quisiera hacer una búsqueda de vídeos por ejemplo en mp4 de no de conferencias sino por ejemplo de colocar un ejemplo shakira entonces en el título index más mp4 más shakira entre comillas menos html menos htm menos php y menos asp clic en buscar arroja 42 mil 700 resultados hay mucho pues y entonces en alguno de ellos ingresemos a este a ver qué tal seguramente voy a encontrar archivos mp3 y en este caso en este caso me arrojo mp3 bien miremos si de pronto hay algún mp4 bueno aquí también me arrojo mp3 bueno en esencia en esencia entonces esta es una forma de uno encontrar archivos específicamente archivos de audio y de vídeo muy importantes fundamentales hoy en día para la web muchísimas gracias por la atención chau chau Gracias por ver el video.